Dice usted que el alcalde de San José, Johnny Araya, impuso un acuerdo espurio con un sindicato tureca matando o pretendiendo encadenar el derecho de huelga que es constitucional en la municipalidad de San José. Con ese acuerdo espurio e ilegítimo, don Johnny empezó a meter miedo, amedrentar, amenazar, a llamar a que se hicieran listas de todos los que quisieran apoyar la huelga. Entonces aquí ocurrió una especie de encadenamiento del derecho constitucional de huelga. Yo lo simbolicé, me encadené a las 4 de la mañana, estuve dos horas y media encadenado. Los mismos trabajadores me quitaron la cadena, me quitaron la cadena y empiezan a sumarse a la huelga. Eso significa para mí que liberamos de la esclavitud del acuerdo espurio de Johnny, le quitamos la cadena que él había puesto al derecho constitucional de huelga en la municipalidad de San José. Bueno y el dirigente sindical se encadenó desde las 4 de la mañana hasta las 6.30 de la mañana con el fin de denunciar lo que han catalogado como un sabotaje del alcalde de la capital, San José en Costa Rica. No se reportaron incidentes o detenidos por este hecho.